Ante la variante del COVID Omicron que ya llegó al continente americano por Cánada y la anunciada cuarta ola de contagios, las autoridades en el municipio de Mazatlán definen una nueva estrategia de prevención para reforzar las medidas sanitarias contra el COVID. Será la próxima semana cuando se den a conocer los detalles, adelantó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Tuvimos la primera reunión ayer y el lunes vamos a decirles cómo vamos a tomar medidas para blindarnos. No, vamos a ir aumentando las restricciones. ¿Habrá un posible confinamiento? No, ahorita no, sería prematuro decirlo. Estas acciones no contemplan disminuir los aforos ni cancelar eventos masivos por lo pronto. Esta decisión se irá modificando de acuerdo al comportamiento de la pandemia. Sí, pero no podemos, ni menos en estos tiempos, prohibir los eventos masivos. La economía también es importante. Igual de importante que la salud, tenemos que equilibrar ambas cosas. Si los ciudadanos cooperamos y somos responsables y los empresarios también, va a salir todo bien. Aún así, las autoridades llaman a no bajar la guardia y a mantenerse atentos a las recomendaciones sanitarias. Con imágenes edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.